Seis años desde que Roxana Ábalos, la querida y siempre recordada, guardia Serafina, uno de los símbolos de la comicidad femenina de nuestro país, súbitamente nos dejó. Hoy en el sexto día recordaremos junto con ustedes la trayectoria de esta gran figura del humor nacional que vive aún en nuestro corazón. La nota la trae Janet Mori y Gabriel Pasta. ¡Guardia Serafina! ¡Permiso, mi comisario! La guardia Serafina, la que le cuida la esquina, se hace presente. ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? Hace 16 años partió al cielo una gran actriz cómica que dio rienda suelta a sus ocurrencias en esta comisaría. ¡Aquí la palabra! ¡No! ¡Usted, Serafina, es lo máximo! ¡Es usted la panacea universal! Oiga, papi, ya son las 10 de la menina y ya estás chupando, ¿ya? ¡No, mime! ¡Ya! ¿Qué disculpas ni qué disculpas? ¡No estoy para aceptar disculpas! ¡No quiero aceptar disculpas! ¡Cállate! ¡Oye! 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 Roxana Ábalos, más conocida como la Guardia Serafina y quien ponía en apuros al capitán y a todos sus compañeros, nos dejó después de una gran batalla contra el cáncer. Hoy día me dicen, usted tiene cáncer y al día siguiente me hicieron la quimioterapia. ¿Por qué yo? Me cambiaron de piso y me puse a llorar. Pero dije no, ni hablar. Lloro un par de horas y no me acuerdo más de la enfermedad. En el sexto día no queremos dejar la comisaría vacía, así que acompáñenos a recordar los momentos más memorables de la mujer policía más divertida y querida de la televisión peruana. ¡Guardia Serafina! ¡A la orden, mi capitán! Nosotros la tratamos a usted como si fuera una diosa. Bueno, yo también la trato como si fueran unos dioses. Hay que reconocer que Serafina nos trata como si fuéramos dioses. Siempre quema cosas para nosotros. Sí, quema el desayuno, el almuerzo y quema la cena. ¡Ay, mira, mira cómo volviles! ¡Ya, ya, ya, ya! 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 La ley es la ley y siempre hay que hacerla cumplir. ¡Tranquila! ¡No, pero espérate, vamos a ver las cosas así! ¡Espérate! ¿Qué pasa aquí? Mi novio se ha metido ahí con una mujer a los pasos. Ella quiere entrar ahí para ver qué cosas están haciendo. ¿Qué cosas están haciendo? Sí. ¿Ustedes ojos se hacen? ¿Cómo? Este es acá de vuelta con chacachaca y chape. Espérate, acá. Nada de lagrimitas, ¿ah? Ahorita te lo traigo. ¿Ves? ¡No! ¡No! ¡Está equivocada! ¡No, no, no! ¡No le pegue! ¡No, no! ¡No le pegue! ¡No, no! ¡Ese no es! ¡No es mi novio! ¡Claro! ¡Ese es tu novio! ¡Es el mío! ¡Ay! Eran principios de los 90. Nuestro país vivía inmerso en una época de convulsiones sociales y el terrorismo amenazaba con tomar la capital. Una menuda guardia se encargó de enfrentar el miedo que se apoderó de la población a punta de torpezas y mucha comedia. La Guardia Serafina fue una exitosa serie cómica producida por el reconocido Guillermo Guille y que surgió a raíz del éxito que tuvo el personaje durante sus apariciones en el legendario programa Risas y Salsa. Todos los delitos a las 7 de la noche veíamos a la simpática y reconocida actriz cómica Roxana Ábalos de la Matos desarrollar su papel estelar, el que se caracterizó por sus constantes desatinos al hacer cumplir la ley. ¡Esta carga se me... me parece conocida! Muchas gracias, Borja, muchas gracias por ayudarme con él. No sé por nada, señor caballero, pero acá le voy a hacer una papeleta por mal estacionamiento. ¿Cómo papeleta por mal estacionamiento? Si me está usted ayudando a cuadrar. No, que derecha, izquierda, que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Momentito! ¿Qué es esto, señor? ¡Dime aquí de que te correteen! ¡Claro, porque tengo que hacer papeleta! ¡Si estás mal estacionado! ¿Qué te queda, rey de la calle? El público la recuerda como una mujer policía como pocas. Ingenua, palomilla, torpe, algo ineficiente, pero eso sí, con mucho cariño hacia la institución de su querido Capri, encarnado en el desaparecido actor Ricardo Fernández. ¡No puede ser! ¡Irame de segundo! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡Sirve! ¡Serafina, por favor! ¡Serafina! No se ponga así, recapacite, piense, dese cuenta de todo. Nadie la va a tratar como nosotros. ¡Claro! ¿Quién me va a tratar como usted? ¡Que me hagan la vacuna, chaco! ¡Si me hagan todo lo que me hagan hacer! ¡Me hagan tan peor que una esclava! Tenemos una sorpresa, un regalo para usted, una caja de colonia francesa. ¿Esa caja de colonia francesa es para mí? Para usted, Serafina, la caja. La colonia se la arreglamos el mes entrando. ¡No, ya lo voy a hacer! ¡Serafina! 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 En aquellas aventuras detectivescas, donde siempre metía la pata, la guardia Serafina también era escoltada por el incondicional sargento Mostacho, caracterizado por Manolo Rojas, cuando recién empezaba a tener protagonismo en la televisión. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú no renuncias a montar a rayos en el derby de la semana que viene, ¡eres hombre muerto! ¿Entendiste o no entendiste? Parece que están amenazando a alguien. ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ay! 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 Con una comisaría de cabeza, con los criminales sueltos y con una guardia que después de hacer pucheros, superaba sus miedos y se ponía los pantalones, la serie resultó ser un boom en los 90. La guardia Serafina se convirtió en la super heroína de los hogares peruanos. La tomba bonita y rubia, pero achoradaza. La querida flaca que rompió las barreras sociales y de género que hasta esa época existían en la pantalla chica. ¡Ahora sí! ¡Oiga! ¿Pero qué está haciendo usted? ¡Estoy probando! ¡Oiga! ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasa, Roquí? Yo le voy a explicar. Aquí la guardia Serafina tiene que montar el domingo a rayo en el hipódromo y pensamos que usted podría dejarla practicar aquí en el potro salvaje. ¿No tiene inconveniente? Bueno, tratándose de una chica tan simpática. ¿Cómo es lo que se llamaba? Este... Serafina o metodos, el tonto con... ¿Serafina? Sí, Serafina. Soy roti. ¡Ah! Bueno, vamos a ayudarla. Sí, vamos. Vamos a ver, ¿eh? La dejamos en sus manos, ¿eh? Bueno, vamos a ver. No, por el otro lado, vamos a ver. ¡Ahora, por el otro lado! Sí, ahora sí, vamos a ver. ¡Eso! ¡Aquí se fue! ¡Ahora sí, allá! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, trigo? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Ya arriba? Ahora sí. ¿Dónde está? ¡Ok! ¡Uco, húilo! ¡Ay! ¡Ay, muédo! ¡Ay! ¡Ay, vaya, vaya! ¡Mirá! La queridísima flaca Rosana Ábalos, quien se inició como bailarina y vedette, Fue la primera actriz quien tuvo su programa propio en la televisión. Con la guardia Serafina alcanzó el estrellato. ¿Esto es el mirador? No. Ya, empresario de teatro revista. Tampoco. Soy nutricionista. Vaya a verme al consultorio. De repente la engordo un poco, ¿eh? A pesar de su éxito mediático, Roxanita Ábalos decidió con su familia mudarse a los Estados Unidos. Cinco días antes de su viaje, una descompensación le obligó a ir al doctor. Su diagnóstico fue aterrador. Un avanzado cáncer al pulmón. ¿Por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo si yo tengo estos planes? ¿Tengo que seguir adelante mis hijos? O sea, en este momento, claro, yo tengo dos criaturas por lo que tengo que ver. Entonces, este, me puse a llorar. O sea, me cambiaron de piso y me puse a llorar. Pero dije no, ni hablar. Lloro un par de horas y no me acuerdo más de la enfermedad. Han pasado casi 30 años de esta serie clásica del humor peruano. No queda más que decirle a la guardia Serafina, misión cumplida. El tipo me dice, oiga señorita, ¿cómo puedo hacer para llegar a la morgue? Yo le dije, ¡mátate pues! 16 años recordando a esta gran, cómica y extraordinario ser humano, Roxana Ábalos. Y de paso también recordando un poco las imágenes de mi tío, mi tío abuelo, Ricardo Fernández. Somos dos de la familia que pertenecemos a esta familia de Panamericana. Grande, Roxana Ábalos y Ricardo también. Que ambos descansen en paz. Ahora tenemos...